Ya acaba de ser estrenado el nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super y pese a que continúa el reciclaje de la película Super Hero, lo genial es que Toyotaro está agregando algunos detalles adicionales que no vimos en el largometraje, así como también está solucionando algunas incongruencias que tuvo el filme, lo cual hace de este capítulo ligeramente más interesante, oficialmente el manga 93 ya abarcó casi la mitad de la película, llegando exactamente al minuto 48 del tiempo total del filme, si 3 capítulos tomaron la mitad, es posible que los siguientes 3 o 4 capítulos abarquen todo lo que falta de la peli, así que el arco de Super Hero podría concluir con el manga 96 o 97, mi teoría que te comenté en videos anteriores, es que en el manga 100 puede empezar por fin una nueva saga, la cual debería ser ya el inicio del time skip que todo fan de Dragon Ball lleva esperando, es decir, el momento de ver a Goku con el atuendo de color azul que lo clasifica como maestro de artes marciales, pero bueno ya veremos. El manga 93 lleva como título, el secuestro de Pan, y al igual que en la película Super Hero, el ejército de la patrulla roja intentará secuestrar a la hija de Gohan y Beedle, el manga 93 se mantiene bastante fiel al transcurso de la película, básicamente este episodio resume tres eventos importantes, el primero la trama en el planeta de Bills, que corresponde al enfrentamiento entre Goku y Broly, y después al enfrentamiento entre Goku y Vegeta, luego tendríamos a Piccolo queriendo liberar su potencial oculto, y por último Piccolo camuflado con el atuendo de la patrulla, dirigiéndose hacia la ubicación de Pan para intentar secuestrar a la pequeña. El capítulo comienza con Goku y Broly uno frente al otro, antes de continuar con el combate, a través de un flashback nos explican quién es Broly, hablando de su fuerza y el trágico pasado que tuvo. Volvemos al presente y Broly comienza a entrar en modo Super Saiyajin Berserker, y Goku decide parar a Broly, diciéndole que no puede perder el control como aquella vez en el planeta tierra. Broly se disculpa por ello, y luego vemos a Vegeta meditando, concentrado en este tipo de entrenamiento. Goku le recrimina diciendo que ha estado meditando durante demasiado tiempo, y si continúa así su cuerpo se pondrá rígido. Y Goku comenta cómo ha cambiado, él nunca pensó que Vegeta era capaz de hacer algo así. Y aquí viene también un dato algo controversial del manga 93. En la viñeta donde Vegeta menciona Jiren, Broly, Moro, Gas y Freezer, comenta que cada uno de ellos ha sido más fuerte que Vegeta en todo este tiempo. Goku le menciona que quizá debió entrenar más con su cuerpo, y Vegeta le responde que no, que tanto él como Kakaroto ya llegaron al punto de haber llevado su cuerpo al límite. Han entrenado hasta el punto de que casi tienen la misma fuerza que ellos. Como que es un poco controversial, ¿verdad? Ya que durante mucho tiempo Vegeta ha mencionado que los Saiyajins no tienen límites. Luego el príncipe Saiyajin explica que se equivocaron en cómo utilizar su fuerza correctamente, ya que lo han estado desperdiciando de forma inútil en muchas ocasiones. Así que para sacar el verdadero 100% de su poder, tienen que primero relajar su cuerpo y mente en todo momento, a excepción de cuando se encuentran en pleno combate. Ya que si atacan de 0 a 100 a los oponentes, los enemigos no podrán leer sus movimientos, teniendo un mayor poder explosivo y además ahorrando energía. Vegeta menciona que todos los enemigos que han tenido eran capaces de hacer ello, así que Vegeta está motivado de primero empezar por entrenar su mente. A diferencia de la película, esta vez no tuvimos un flashback de Jiren, ya que ahora se sobreentiende que Vegeta está hablando de Jiren, Moro, Gas y Freezer, alegrándose bastante de este progreso de Vegeta. Incluso más adelante también el mismo Bill es el dios de la destrucción, también se percataría de que Vegeta está peleando algo diferente. Una de las más grandes incongruencias de Dragon Ball Super Super Hero han sido solucionadas con el manga 93. Goku al ver meditando a Vegeta tiene uno de los diálogos más incentivos de la serie de Dragon Ball. Esto en el que Goku no entiende el entrenamiento de Vegeta a través de la meditación. Un entrenamiento que ha hecho el mismo durante muchos años y se ha podido ver varias veces en el manga y anime, ya que una de las bases principales a lo largo de todos los años de entrenamiento de Goku ha sido precisamente la meditación. Toyotaro ha solucionado esta incongruencia de la película. Por otra parte, Toyotaro también corrigió la escena de Vegeta al mencionar a los enemigos más poderosos que tuvo en el pasado, añadiendo Moro, Gas y Freezer. Es interesante que Vegeta los considere de alguna manera, ya que en la película solo había mencionado a Jiren, lo que había ocasionado bastante confusión en la comunidad. Un dato interesante del manga 93 es que Vegeta ya no usa el pendiente que le dio el dios de la destrucción Bills, ni siquiera ahora en la versión manga, lo contrario de lo que algunos pensaban en los primeros días de Super Hero. Muchos tenían la esperanza de que el príncipe continúe utilizando el pendiente de la deidad, pero parece que ya no volverá con ello. Luego veríamos el despertar de Bills después de 4 meses, o bueno, es posible que el tiempo haya cambiado ahora para el manga, ya que ciertamente en cuanto a las fechas, ha habido algunas variaciones y omisiones de información en el manga. Veríamos como Bills se queja de la presencia de Broly y también del resto de su pandilla, como Lemo por ejemplo, a quien luego aceptaría por su rica sazón. Pero no tendría ningún problema con Chillite, de quien Bills terminaría enamorándose. Esto seguro será una escena bastante graciosa para el manga, en la cual veríamos el teorizado conflicto amoroso entre Broly, Chillite y Bills. Si bien muchos atribuyen que tanto Broly y Chillite sentirían algo especial por ambos, la verdad es que no está confirmado, simplemente son algunas especulaciones. Así que de esta manera el dios de la destrucción del universo 7 tiene total pase libre para acercarse a Chillite, aunque bueno, aún así Chillite estuviese con Broly, creo que Bills tampoco lo respetaría. Continuando con los eventos del capítulo, luego Whis le propone a Goku y Vegeta competir entre sí, para poder comprobar los resultados de su entrenamiento. La regla es que no se les permite transformarse, ni utilizar alguna onda de energía. En resumen, es un combate cuerpo a cuerpo como lo vimos en la película. Así como ya vimos el entrenamiento de Goku y Broly, sería ahora el turno del príncipe Saiyajin para hacer frente a Kakaroto. Una batalla bastante pareja entre Goku y Vegeta en modo base, del cual ya sabemos obviamente, cuál terminará siendo el desenlace. Uno de los elementos claves de la trama sería que Piccolo recolecte las 7 Dragon Balls para pedir ayuda a Shenlong, y él le pide que desbloquee su potencial latente para volverse más fuerte. Veríamos a Piccolo por ende invocando a Shenlong y pidiendo uno de los 3 deseos que ahora es capaz de conceder el dragón. Al igual que en la película, Piccolo estaría pidiendo liberar su potencial oculto, con un extra de poder otorgado por Shenlong. Del lado del ejército de la patrulla roja, el plan sigue siendo claro, vengarse de Goku y sus amigos. Y para hacer ello, tienen la intención de secuestrar a Pan para traer a Gohan. Piccolo será quien se encargue de esta misión. Vemos también en este capítulo del manga a Goten y Trunks. En este episodio descubrimos como ambos descubren que algo malo está pasando en el planeta, así que se comunican del uno con el otro. Por otra parte, también se ha revelado la portada de la revista V-Jump de este mes, la cual marca el 30 aniversario de la revista, con una magnífica ilustración de Goku en esta portada. Para conmemorar este hito, el talentoso artista Toyotaro ha creado una ilustración de Goku que rinde homenaje también al icónico estilo de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball. Y bueno, hasta aquí con los eventos y noticias del día de hoy. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima.